Esa nena es candela, me mira a ver y te ve en mi corazón acelera Baila, baila, hasta que el sol amanece Sube la temperatura, cuando te acelgas Siento el humo se hunde tu boca en mi boca Tú me provocas, ¿sabes qué te digo? Esta morena me tiene loco, cuando me miran sus ojitos poco a poco Quiero decirle, soy con la quiero Báilame, bailame En la disco yo la he visto y ella me estaba mirando Bailaba como una de los acentos que me he enamorado Déjate que yo la quiero, que por esa boca yo muero Que yo quiero tenerla conmigo y hacerle el amor, lo deseo Pa, 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 para, ¿sabes qué te digo? Esa carita es la que anhelo Cuando se acerca yo pongo el control, ella pongo y me quemo Esa morena es la que yo quiero Que quiero tenerla conmigo y hacerle el amor, lo deseo Bailando contigo, jugando contigo, cercando contigo Es lo que hago yo, yo lo que quiero La ronquita madura morena, la chacrilla, la chacrilla de otra vez Esa morena, la otra que yo quiero, se queda conmigo en mis brazos, siempre la quiero Oye tú, báilame, oye tú, gozando Bailando con tu como anda contigo, soñando contigo, es lo que quiero yo Yo lo que quiero, para un poquito madura morena, la chacrilla, la chacrilla de otra vez Oye tú, gozando Bailando contigo, jugando contigo, soñando contigo, es lo que quiero yo Yo lo que quiero, para un poquito madura morena, la chacrilla de otra vez Oye tú, báilame, oye tú, gozando, lo que quiero, bailando contigo, jugando contigo, soñando contigo Yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero Ella disponió en la historia, ella me estaba brillando, bailaba con una diosa, siento que me he enamorado Ella dice que yo lo que quiero, que por esa loquita yo muero, que yo quiero tener la cumplida y antes que el amor lo deseo Pa, 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 para, ¿sabes que te digo?